Dice aquí Doña Doris de los Estados Unidos, ¿puedo tomar agua en un ayuno? Pastor Juan Carlos, si se puede. En Israel el ayuno era absoluto, de líquido y de alimento, ¿verdad? El ayuno un día al año, nada más el día del Yom Kippur. Pero creo que el agua podría ser ingerida si alguien lo necesita, tomar agua. En cantidad razonable es obviamente que sea agua nada más, ¿verdad? Si es agua y le agrega un montón de cosas, entonces tal vez el ayuno perdería... Agua fresca, es como en México. Pero cuando uno ayuna es algo que uno le ofrece al Señor, así que ofrézcaselo usted en sus términos. La Biblia no dice que no había que hacerlo. Cuando dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días ayunando, lo que le dio fue hambre. Significa que sí estuvo tomando líquido durante esos días. Entonces, el ayuno en periodos largos usualmente sí permitía la ingesta de líquido, pero no el consumo de los alimentos. Así que yo diría, hermana, uno se lo ofrece a Dios, yo le he ofrecido ayunos, ¿verdad? Obviamente la pinta de lata que no son muy frecuentes. Pero yo le he dicho al Señor, voy a ayunar hoy y nada más voy a tomarme nada. Ni la pinta ni la reserva que trae aquí. Ni las evidencias me benefician. Pero lo que digo yo, le digo al Señor, bueno, hoy voy a ayunar y solo está tomando esta agüita, ¿verdad? Que ando aquí. O sin agua, ¿verdad? Pero eso es entre Dios y yo, así que... Bueno, hay que tener mucho cuidado porque el agua, o sea, tiene que... Una pregunta, una pregunta. Ajá. Díganla. No, dele, 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 Rubén. No, no, porque ya incluso médicamente está comprobado que tres días sin agua el cuerpo se desestabiliza totalmente. Bueno, está la pastora que es doctora también y que nos puede también ampliar un poquito eso. Ya médicamente tiene que tener mucho cuidado porque no es... O sea, los ayunos tienen que ser también guiados, guiados por... Porque como bien lo menciona Juan Carlos, el Señor en sus 40 días de ayuno ingería agua. Porque el cuerpo sin agua está mal, no sé. Jonás, ¿y era eso lo que ibas a decir? Bueno, nada más sí, porque bíblicamente, Juan Carlos, eso de que el pueblo israelí ayunaba tanto la comida como el agua un día, o sea, lo has visto en la tradición, lo has visto en algún midrash, midrashín, qué sé yo, o en la palabra. Decía agua y comida 24 horas. Yo pensé que me iba a preguntar que si yo estuve ahí, ¿verdad? Pero no. Cuando dice afligir vuestras almas, afligir vuestras almas implicaba... Recuerde que Jesús criticó que hasta desmudaban su rostro. No, no, no. O sea, la evidencia de afligir el alma es no alimentarse. Y el agua, recuerde que ellos no tomaban agua, ellos tomaban vino. Entonces, el vino, que era el agua de todos los días, era prohibido. Tal vez el vino, no, no, pero no era el agua. La persona tomaba mucha agua. Y el vino no era el agua. Mentira que... Claro que sí. O sea, mentira que estaba en la mañana un vaso de vino y... Ellos desayunaban con vino. Y otro vaso de vino, ¿no? Eran unos humas en todo. No, no, no. Nada que venga. O sea, cada uno habla su testimonio, pero ellos podían tomarlo... No tomaban... No tomaban el vino alcoholizado a un nivel X o Y, ¿me entiendes? 8%, 7%. Pero no era el agua, pero no era el agua. Por favor, no era el agua. Pero sí tomaban mucha agua. Está bien que había vino. Es una zona deserte. Es una zona caliente. Lógicamente, tenían que llevar los odres para estar tomando agua. Pero sí tenían que moverse. Pero es que el día del Yom Kippur no podían trabajar. Entonces, era un día diferente. O sea, no era un día en que usted salía a trabajar y entonces iba con su alforja. O sea, no, ese día no se podía ni trabajar ni comer. Entonces, no había ningún tipo de alimento. Pero era solo una vez al año. Bueno, hay que estudiar. Yo creo que... Perdón, Donal. Yo creo que el superpastor Juan Carlos, cuando menciona que era lo que se tomaba todos los días, se está preparando el camino para él. Algo así. No, mira, yo me considero... Yo me considero un experto en ayuno. ¿Por qué? Porque cuando yo me convierto a Cristo, el mundo pentecostal que yo acepto al Señor era ayuno y oración. Y yo tomé eso muy en serio. Al pasar el tiempo y transicionar a la libertad cristiana, porque también eso fue, honestamente, fue un poco controlador y esclavitud en ese sentido. Pero me dio el valor de la importancia del ayuno. ¿Qué yo descubrí al educarme mejor? Tomemos el caso de Jesús y del pueblo de Israel. Estas eran unas personas, incluyendo el Señor Jesús, que seguían unas dietas, llámense bíblicas, según la ley, ¿verdad? Que eran, pues, la premisa es que son puestas por Dios. Lo que quiere decir que cuando el Señor entró en el ayuno de 40 días, o por ende cualquier judío entraba en un ayuno al cumplir cualquiera de estas fiestas o mandatos, tenía su cuerpo listo para el rigor del ayuno. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el mundo pentecostal, donde yo vengo, pues, la gente ayunaba y se morían temprano o antes de tiempo porque el ayuno les hacía daño. Bueno, cosechaban las cosas espirituales que buscaban, pero no se daban cuenta porque no tenían educación, que sus cuerpos estaban siendo maltratados. Entonces, mi punto es a la señora, pues, sí, pues, claro que hay que tomar agua. Pero lo que hace un ayuno fisiológicamente bueno para usted, porque el ayuno tiene sus efectos espirituales, aunque usted se esté matando en el proceso. Lo que hace el ayuno fisiológicamente bueno es lo que usted consume como estilo de vida. Entonces, aun usted sea una persona que no está muy educada en cuanto a la salud, antes de ayunar, prepare el cuerpo con suficientes líquidos, aguas, proteínas, cosas que cuando entre en hibernación, que es el proceso del ayuno, el cuerpo tenga de dónde tomar nutrientes. Entonces, nadie me diga que Jesús estaba comiendo allá en McDonald's todos los días y se fue a ayunar por 40 días. No, no, no. Tenía un estilo de vida desde la niñez, donde la dieta de lo que consumían era saludable y no participaban de lo que llamaban comidas inmundas, que ahora es diferente. No, uno come de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el punto es, usted tiene que ver, el ayuno le va a proveer a su cuerpo un estrés. Es inevitable. Entonces, usted prepara su cuerpo para participar de ese estrés y así es mejor. Muy bien. Dice aquí Doña Maritza de Venezuela, Pastor Juan Carlos, ¿de dónde provienen los demonios? Y no diga que de la luna llena. La frase demonio aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, en Reina Valera traducido demonios, hay otra versión que lo traduce como sátiros, ¿verdad? Que era una frase en la cual ellos entendían. Pero está mucho más claro el uso de la palabra demonio en el Nuevo Testamento. De lo que recuerdo ahorita, por ejemplo, Belzebú es llamado príncipe de los demonios, quiere decir que los demonios son vistos por la gente religiosa como aquellas fuerzas hostiles a Dios. Luego, cuando quieren los fariseos y escribas atacar a Jesús, dicen, demonio tiene. Es decir, cuando usted cree que algo no es de Dios, le dice que están demoniados. ¿De dónde vienen los demonios? Vienen de esas fuerzas hostiles a Dios, que se oponen a Dios. En la fe bíblica no son todopoderosos, ni están en todas partes, tienen una limitación, tienen una fuerza limitada. Yo diría que son los mismos ángeles, espíritus y mundos que han caído. Yo no creo que haya, esa es mi perspectiva, suficiente evidencia en la Biblia para hacer una distinción, ¿verdad? Entre espíritus y mundos y demonios, me parece que son básicamente lo mismo. Pero yo diría, los demonios vienen de ese acto de desobediencia a su Creador, de fuerzas espirituales, y entonces fueron expulsadas de la presencia de Dios. Y ahora andan operando, engañando a la gente, porque dice la Biblia que lo que los gentiles le ofrecen a los dioses, en realidad se lo están ofreciendo a los demonios. Fuerzas hostiles a Dios y al pueblo de Dios serían los demonios. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias!